Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1, ya que les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari planea hacer 1000 pit stops para mejorar las paradas en los boxes y bueno, como sabemos, el ingeniero jefe de carrera de Scuderia Ferrari fija nuevos objetivos para el equipo misilado Maranello de cara a optimizar la preparación del personal para esta nueva temporada 2023 y bueno, y sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari evidenció diversas carencias a lo largo de una dolorosa temporada que fue la reciente 2022 donde diferentes problemas provenientes de todos los bandos terminaron por hundir la mayoría de los grandes premios en lo que el conjunto rojo tuvo oportunidades de lograr excelentes resultados, sobre todo en la primera mitad del reciente año 2022 y bueno, uno de estos aspectos, aunque de lejos no uno de los más problemáticos, fueron algunas malas paradas en los pits en la que sobre todo Carlsen Jr. perdió un tiempo vital en diversas competencias como el Gran Premio Hungría o bien terminó incurriendo en un unsafe relays con 5 segundos de sanción por obstaculizar la salida de pits algún otro coche ya en el carril Fats Lane como sucedió en el Gran Premio Francia o en el Gran Premio de Holanda en Sambor y bueno, en consecuencia y según publica la filial italiana del medio Motorsport desde el equipo con cuartel general domicilado Maranello planean una preparación intensiva a lo largo de este mes restante hasta el comienzo de la nueva temporada en la que esperan mejorar unas deficientes estadísticas que tienen perfectamente calculadas y bueno, así el equipo rojo que ahora está liderado por Frédéric Basiur estableció un plan por la que 60 personas ensayarán un total de mil paradas en pits en sesiones de mañana y tarde compuesta por alrededor de 20 prácticas cada una a régimen de 3 veces por semana y bueno, con esto que el equipo con cuartel central domicilado Maranello espera capacitar a un nutrido equipo de profesionales que poder utilizar y rotar a lo largo de un calendario extenuante compuesto por un total de 23 competencias a lo largo de todo el planeta y bueno, con esto fue Diego Iroberdo responsable de carrera del equipo con cuartel central domicilado Maranello quien justificó la necesidad de hacer este tipo de trabajos luego de los promedios resultantes de la reciente campaña 2022 y bueno, hicimos el 73% de nuestras paradas en menos de 3 segundos el año pasado pero no es suficiente el objetivo era el 80% y no lo logramos eso apunta el mismísimo ingeniero italiano dado a entender la existencia de una deficiencia respecto al objetivo que se marcaron y bueno, así Inoverno comenta como estos nuevos neumáticos con 18 pulgadas sentaron nuevas reglas para los cambios neumáticos aumentando sustancialmente en diversas décimas de los registros de temporadas anteriores y bueno, si lo hacemos por debajo de los 3 segundos con estos neumáticos era realmente muy bueno por encima de los 4 segundos es malo y entre los dos es promedio para 2023 queremos alcanzar el 84% de las paradas por debajo de los 3 segundos su sentencia esté responsable quien de cara a una temporada en la que esperan volver a plantar cara por el campeonato eleva el listón mucho más por encima del marcado para 2022 que de cumplirlo supondría una mejora con más del 10% de Scuderia Ferrari de un año a otro y bueno, dicho que errar dado que errar es humano en la Fórmula 1 no existe otra opción más que resignarse a lo largo de una extensa temporada y cada equipo cometerá algún error en pits por el que pierda un tiempo que al final podría terminar siendo determinante sin embargo, pese a la concesión hay un amplio rango por el que paradas en pits pueden ser simplemente malas cediendo a tan solo unas décimas verdaderamente catastróficas yendo por encima de los 10 segundos por lo que para el mismísimo Diego Inoverno y Overno eso quiere decir será igualmente crucial saber reducir las pérdidas incluso con las malas demostraciones y bueno no queremos que más del 9% de las paradas perdidas superen los 4,5 segundos Mercedes para dar un punto de referencia solo tiene un 4% de paradas perdidas pero solo un poco más lento que nosotros en promedio eso comenta el mismísimo italiano conocedor de los promedios de sus máximos contrincantes y por ende de sus objetivos de mejora y bueno con esto para el equipo con cuartel central domicilado Maranelo será de vital importancia para este 2023 dotar de habilidad a un extenso y engrasado equipo de mecánicos luego de las carencias de la reciente temporada 2022 y bueno ahora es esencial para nosotros elevar el nivel de promedio del equipo porque los problemas en los boxeos a menudo han ocurrido durante la rotación en el personal eso revela el ingeniero jefe de competencia quien establece para cerrar esto este campeonato será el más largo que he visto la versatilidad también destaca ahora eso sostiene el mismísimo y overno para antes de cerrar y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao la versatilidad la versatilidad la versatilidad